compre 2 perdí en el 15 hasta que trajeron otros 500 si sale algo mas son los 500 1 off yo creo que ya no salió nada 200 200 compré esa salación fue el último el 25 y no trae nada ahorita lo escaneamos ese nomás hay que comprar uno hasta el 14 resultaron 20 este fondo gané como en el 750 en el 15 5X que tal si son los los mil si son los ah no es que trae trae 50 va a salir a ver si salen 50 son 500 yo pensé que era como los otros que empezaban 10 100 42 este ticket está bueno para hallar los los 500 buenas probabilidades le pedí el número 12 y no me entendía yo le decía como este está en el número 12 le decía yo 12 como Fernando no te entiendo dice hasta que le dije 12 12 12 12 12 13 van 300 146 donde que se mera bien candiloso bien brilloso otra X van 400 aquí fue donde ayer gané 500 en el otro torte 3 este centavito torte igual 450 42 42 si salgo algo más son 2004 500 ticket 15 voy a ir a cambiar este día 20 por otro ayer compré dos que les dije que le iba a seguir el trae 40 ticket 7 le iba a seguir hasta el 9 pero no no hombre ese es el mismo 100 trae el 8 ahorita vine a cambiar los los tickets esos al Kroger resulta que ayer vine compré el 10 y me fui no lo raspe ahí dije yo de todos modos el 9 en este no le ponen nomás se ha hallado 150 y el 8 era un 500 compré estos de la máquina por si les gusta un número y este otro este es de la máquina y aquel otro era de la caja y cuando compren así un número o hagan un número chequenlo ahí si han caído mira voy a poner el 32 18 ese ese ha caído ese no es los nomás juegan los que han caído y los que hagan así esos que han caído sigan repitiendo 0 750 ese se ha caído mira cae estos ya me desvié del tema de este a lo que te truje chancha como dicen estas bueno si sale algo más vamos por los mil 21 26 nos queda levianón cuando ya raspas ahí hay ganas y acá le das sin miedo qué tal si hubiera dicho yo me voy a llevar el 9 también me hubieran ganado este 8 del ticket y estos no me entienden cuando les digo 12 5 2 tortion le puede traer esa casi no lo trae ya no 23 500 ticket 8 así está bien ayer los 500 en el primer alazo 500 del águila cobrar chau